Gracias mi Dios Tu altísimo Señor Jesús Oh grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Perdóname toda mi maldad Perdóname toda mi maldad Yo era ciego como Bartimeo Pero Cristo ya me hizo ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos de cruza seré Mi Jesús con su gran poder A los ciegos de cruza seré Así como David venció a rodear Venceremos en el nombre de nuestro Dios Así como David venció a Goliath En el nombre de mi Cristo En el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Venceré 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 Porque Él está conmigo Venceré Venceré Porque conmigo está Venceré Venceré Venceré